El sábado se recepcionó una denuncia en esta dependencia por una persona mayor que se había retirado de su domicilio y, bueno, transcurridas unas horas, quien es su pareja no tenía novedad sobre su paradero. Bueno, inmediatamente se dio conocimiento de la ayudantía fiscal del doctor Camaleonti y la UFI en turno. Se le recepcionó la denuncia a esta persona y se hicieron todas las diligencias normales de una búsqueda de personas conforme a los protocolos vigentes. Se han logrado avances en lo que es la causa, pero tenemos que tener mayores precisiones. Han surgido elementos que lo ubicarían, lo ubicarían en potencial hay que decirlo, en la zona de Santa Fe y con un posible destino hacia la provincia del Chaco. Todo esto es a verificar, estamos pidiéndole colaboración a otras policías, a las policías de esas provincias, para certificar esto, lo que hay que decir, que la ida ha sido voluntaria, que no hay ningún elemento que nos haga pensar en una ida forzada, ha sido en un vehículo propio, que ha cargado combustible. Entonces, bueno, todos estos elementos nos van a pensar que hay una voluntad y que la persona ha sido una determinación propia y no forzada. Pero de todas formas, atendiendo al requerimiento de la familia, se lo está buscando para llevarle mayor tranquilidad. Comisario, dejamos este tema, hubo un lamentable accidente o varios, pero uno, Martínez Dios, ¿qué costó una vida? Fue así, esto fue el día viernes, en circunstancias que en esa localidad estaba trabajando en un corralón de materiales, con un conocido vehículo para transportar materiales, que son esos tipos tratorcitos, que tienen unas uñas para levantar, en una determinada circunstancia, una señora mayor de la localidad, vecina, quiere transitar cercana a donde estaban trabajando, se produce el derrumbamiento de una carga sobre su persona, bueno, le produce en primera instancia heridas, y luego de las heridas fue trasladada inmediatamente a la sala de la localidad, y posteriormente, donde fallece inmediatamente, con conocimiento del ayudante fiscal en turno, el encargado del destacamento, inicia actuaciones por la averiguación causal de muerte, y bueno, se colectaron todos los testimonios, ¿no es cierto? Se practicó la diligencia de Regol como operación de autopsia, y determina que, bueno, la muerte es a causa del traumatismo sufrido, ¿no es cierto? Luego el cadáver fue entregado a deudos, el trámite judicial continúa. Qué casualidad también, ¿no? Que vas a pasar un momento donde llegan los caños. Destino, destino, sí, 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 una casualidad. Pero bueno, son hechos y los contamos así. En Robert también hubo un accidente. El día sábado, 10 de la mañana, tomé un conocimiento de un accidente entre dos motos en esa localidad, con la nota que uno de los accidentados es un efectivo policial de apellido Revecini, numerario de esta jefatura distrital, y que estaba prestando servicios últimamente en el destacamento Paster. Se encontraba franco de servicio y, bueno, sufrió este lamentable accidente. Hay que decir que la otra parte no resultó con lesiones de gravedad, simplemente algunas de cohesión, y la peor parte la llevó el efectivo Revecini, quien en el día de ayer recibió comunicación de la mamá que ya tiene algunas mejoras, sufrió lesiones graves, con traumatismos y demás, está internado, está en observación, pero bueno, ya han observado mejoras, así que eso nos pone bien y, bueno, le mandamos desde ya todo el apoyo a la familia y a la mamá que lo está acompañando. Qué curioso, ¿no?, que estén dando estos choques de motos, porque tuvimos otro en el INCO con saldo fatal, ¿no? Sí, sí, hay un accidente con saldo fatal, siempre es lo que se le pide a la comunidad, el director de tránsito, entiendo, dio una nota este día y ha incrementado los operativos, es el uso debido de este tipo de vehículos, donde generalmente, ante un accidente, generalmente las personas que lo conduce son las que sufren las pierdes lesiones, sea automoto o motomoto. Por eso la precaución, observar la vía pública, circulan todos, y hay que ir siempre respetuoso de los demás. Los españoles tienen un decir, cuando ellos tuvieron mucho problema con la conducción, en el tipo de conducción que hacemos, si es una conducción cuidadosa o una conducción agresiva. Hay que ver qué tipo de conducción hacemos. Yo siempre opto por la cuidadosa y ceder el paso antes que nada. ¿Qué es la conducción cuidadosa?